Este es el pronóstico del tiempo de Telemundo Corpus Christi. Ya nos encontramos de regreso y estamos viendo el cielo nublado. El viento está soplando fuerte a esta hora y las temperaturas se sienten frías, pero continuarán descendiendo en el plazo de las próximas horas. Echemos un vistazo precisamente a ver las condiciones actuales, nuestro satélite, qué es lo que nos está indicando. Ya ha disminuido ese riesgo de tiempo invernal al norte y centro del estado, por eso las alertas han expirado a esta hora de la tarde. Sin embargo, vemos cómo se desplazan esas líneas con algunos chubascos, incluso mezcla de lluvia invernal hacia otros estados. Aquí específicamente, noten, todavía hacia porciones del norte va a mantenerse esa alerta por tiempo invernal, me refiero a una vigilancia por baja sensación en esas zonas donde la temperatura todavía continuará por debajo o muy por debajo del punto de congelación. Nosotros estamos sintiendo ese descenso de temperaturas en nuestra zona, pero realmente la alerta que nos preocupa es una advertencia para las embarcaciones pequeñas. Significa que el oleaje va a ser significante. Usted, pescador, debe tomar medidas de precaución porque se mantendrá hasta el día de mañana en horas de la tarde el oleaje significativo en la porción costera. Ahora, hablemos de la lluvia, que es lo que se estará viendo en las próximas horas. Durante la noche, media noche, veremos el descenso notable de temperaturas. Nuevamente, las temperaturas en gran parte de nuestras ciudades estarán entre 38 y 39 grados. Con la presencia de algunos chubascos, no vamos a tener lluvia invernal porque para que eso suceda, la temperatura debe disminuir por debajo de los 32 grados. Y estaremos con un amanecer con temperaturas que todavía estarán fluctuando entre los 37 y 39 aquí en la ciudad de Corpus Christi. Noten, para el día de mañana viernes, en la mañana, un ambiente muy frío. Las chamarras la van a necesitar y también el paraguas. Cuando vaya al trabajo o bien lleve a los más pequeños al colegio. Continuará la lluvia a intervalos para el sábado y el domingo ya la situación mejorará. Pero noten, el sábado en el amanecer pudiéramos tener incluso lluvia fuerte y un ligero aumento de las temperaturas. Pero no estará aumentando mucho. Nos vamos a mantener durante el sábado con rangos de temperatura en los altos 40. Así que en los próximos días, la chamarra definitivamente no la puede guardar. Vamos a ver acumulados significativos. No, lo que va a estar cayendo de lluvia es algo menos, es de media pulgada. Así que por lo tanto, no hay riesgo de probabilidad de inundaciones repentinas aquí en nuestra porción costera. Ahora, si observamos el pronóstico para los próximos días, lo dicho, las temperaturas ligeramente irán aumentando, pero posterior al fin de semana. El próximo lunes, las temperaturas ya estarán en los 63 grados. El martes cerca de los 70, por lo tanto, con una mejoría de estas condiciones, vamos a estar viendo un aumento de temperatura. Los próximos tres días hacia el fin de semana, temperaturas frescas en el amanecer. Mucha precaución porque los mínimos se pueden estar cerca de los 39 grados. Al menos aquí en la ciudad de Corpus Christi se va a sentir frío. Ya a partir del próximo lunes es donde veremos el aumento de las temperaturas en gran parte de nuestra zona costera. Ahora, vamos inmediato a echarle un vistazo a nuestras carreteras. Tiempo de viaje. Importante saber que si usted transita desde la zona del downtown hacia la zona de Cal Allen, va a tardar 15 minutos en llegar a su destino, desde Iceland al downtown, 29. Así que tardará un poco más. Anticipe su viaje. Las carreteras, una de las más importantes, tanto Staples como Alameda, a esta hora tienen tráfico de rápido a moderado. Usted no se retrase, por lo tanto, si tiene el viaje por la carretera de Ocean Drive, usted, el tráfico será moderado.